Pero no están todas amarradas. No, no, esa, esa, esa que está ahí. Ah, la de abajo. La de abajo. La de abajo. Álala, álala. Álala, 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 álala. Está mareado, ahora se mareó. Guillermo. Guillermo. Guillermo, está como asustado. Guillermo. Si te cansa me avisa. Podemos decirle a otro que te ayude. No sé de qué. Sí, bro.